y un reconocido activista que defendió los derechos de los indígenas en Perú fue hallado muerto en su casa. Oscar Sosa nos cuenta por qué muchos sospechan que fue un asesinato. La comunidad indígena de Perú está de luto tras el violento asesinato de Paul McCauley, un activista religioso de 71 años que luchó por décadas por los derechos de esta comunidad. McCauley se hizo famoso por enfrentarse en el 2010 al gobierno para evitar la perforación petrolera en las zonas habitadas por los indígenas en la selva amazónica. Por nuestro vínculo con el mundo rural y los mismos indígenas, yo imagino que había un temor de que nuestra voz iba a ser escuchada. El cuerpo del ambientalista británico fue encontrado en su casa de quitos por un grupo de jóvenes que entre lágrimas hicieron pública la noticia. ¿Ustedes han tratado de reanimarlo? ¿Han tratado de reanimarlo y ya no le tocaron? No hemos tocado. ¿Ya? Porque estaba muy encalcinado. ¿Pero qué creen que habría pasado? No sé, no sabemos. Buenos días, buenos días. A pesar de su muerte, los activistas y líderes religiosos afirmaron que su legado siempre va a permanecer intacto. Pero él no ha dejado de apoyar la defensa y de los pueblos indígenas, ¿no? Él ha estado siempre hasta el día de hoy y tal vez así que esta casa es, les ha dado el apoyo a ellos, ¿no? Para que estudien y permanezcan acá. Las autoridades informaron que ya iniciaron una investigación para determinar las causas de este crimen, además de pedir la cooperación de la comunidad para dar con los responsables de su asesinato. Oscar Sosa, Noticiero, Estrella TV. Oscar Sosa, Noticiero, Estrella